¡Suscríbete al canal! 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 nuestro programa Palabra, el poder de hoy en misión de nuestras inspiraciones de este Ministerio Mundial Maravanta con nuestra cobertura apostólica de nuestro padre Nahum Rosario que está allá en Panamá, Panamá, ¿verdad? Hemos compartido una palabra poderosa, hemos escuchado quizás usted mismo, televidente, escuchado mucho de Dios ha escuchado quizás de María, ha escuchado de Judas, de Pablo ha escuchado a lo mejor también de la Virgen de Guadalupe ha escuchado de Confucio, quizás de Hitler, de Buda, de Teresa de Calcuta y así muchos personajes, pero no bienvenidos esta noche yo quiero hablarte de un personaje más importante de todos ellos que se llama Jesucristo Jesucristo es el que se ha hablado del mundo Jesucristo no es el único que ha sido perseguido yo casi no he escuchado noticias de los que ya mencioné que los hayan odiado, que los hayan matado, que los hayan perseguido sino solamente a Jesús y a los seguidores de Jesús a los cristianos y esta noche voy a compartir aquí Lucas capítulo 22 para todos los que nos están viendo saludando una vez más será a nuestros amigos y hermanos de Quiridla el pueblo mágico, hermoso, precioso, saludos a todos los que nos están viendo en Quiridla, hay una jacaracosa, matulata, aleluya, saludamos a todos los conocidos y no conocidos en Chapoacanito, en Tamar, en San Martín ¿verdad? quizás no nos han conocido pero un día nos van a conocer porque esta palabra le va a llegar al corazón es una palabra que va a transformar una palabra que va a bendecir una palabra que va a llenar el vacío en el corazón dice la Biblia capítulo 22 en sus versos de Bruno al adelante estaba cerca la fiesta de los panes sin bebadura que se llama la Pascua siempre se hacía esta fiesta donde la Pascua lo que nosotros también hacemos ahora el partimiento del pan la comunión del pan y el cuerpo de Cristo en contra sangre y lo principal, el verso 2 dice de los principales sacerdotes y los escriban buscaban cómo matarle porque temían al pueblo porque Jesús siempre andaba solamente su pecado de Jesús era sanar era darle listo a los cielos el pecado de Jesús era levantar paralíticos hacer cosas poderosas para Dios en el día de reposo y los fariseos los principales sacerdotes se enojaban porque él hacía cosas en el día de reposo entonces un día vienen a él ¿verdad? los principales sacerdotes como dice el verso 2 y los escriban buscaban cómo matarle porque la iglesia siempre sirve a los cristianos son percibidos hemos tenido noticias aquí en México cuantos cristianos han tenido que salir de sus comunidades porque los persiguen por el simple hecho de tener a Cristo como su Señor y Salvador aquí en México no vayamos a ver en una nación es mi serida matando pastores matando visioneros matando evangelistas discriminando los haciendos de lejos ¿por qué? solamente porque Jesús reina en sus corazones de igual manera ¿verdad? vemos aquí desde el año las cosas que sucedían en el verso 3 dice y entró Satanás en juras ¿viste? y entró Satanás en juras por sobre el hombre Iscayote en cualquiera uno uno en el número de los doce de los doce apóstoles de los doce discípulos de Jesús había uno que era traidor que Satanás se le había metido en el corazón pero aún así Jesús no lo deshijo por eso nosotros cristianos no desechamos a nada aquí todos son bienvenidos amén aquí en Paraná todos son bienvenidos que aquí les enseñamos a apartarse del pecado amén esa es la bendición que tenemos ¿verdad? porque hay gente que si no tira el término porque hay otros santos no aquí venimos a ser los santos amén aquí venimos a cambiar aquí venimos a ser transformados aquí venimos a escuchar la palabra de Dios y entonces dice mi Biblia que te vino Satanás en juras y entró en Iscayote en el cual era uno de los números de los doce y ese fue y habló con los principales sacerdotes mira que traidor y con los jefes de la guardia de como se lo emplearía él decía que me van a dar para yo entregarles a Jesús para que ustedes lo maten para que yo vayan haciendo tantas cosas un día Jesús viene y le pregunta bueno el autismo ¿de dónde viene? ¿de Dios? ¿o de los hombres? y no sabía qué contestar decía si decimos de Dios se van a para decir cualquiera no le creímos y si decimos de los hombres el pueblo no van a golpear y Jesús decía pues tampoco le voy a contestar esa pregunta que me hace entonces vemos aquí hermano que ellos se alegraron y convivieron el dar de dinero le dice te vamos a dar 20 monedas de plata y digo ¿quién es Jesús? no lo conocemos tanta longitud que hay no podemos no podemos conocer quién es Jesús pero es de traidor ¿verdad? como siempre hay un traidor es vendió a Jesús en 20 monedas de plata pero ustedes saben cuando uno tiene el Espíritu no puede discernir como discernió Pedro cuando Daniel y Zafina vendieron aquella edad a un precio y solamente trajeron la mitad del precio y Pedro le dice ¿por qué permitieron que Satanás engañó su balazo y murió y el primero en la cosa y pasó lo mismo de igual manera aquí jura que Jesús no se iba a dar hoy a veces a veces hacemos ciertas cosas nosotros que creemos que hacemos las cosas escondidas donde no me ven donde no nadie se da cuenta pero de repente el Señor te puede hablar por medio de alguien y decirte ¿por qué hiciste esto? ahí se lo te dice te vas a quedar mirado y tú ¿cómo sabes? no es que los principales de los principales de San Fernando en estos cuatro y los con los jefres de la guardia de cómo se lo creería y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero verso 7 dice perdón 6 y él se comprometió diga ¿y él se comprometió? ¿sabe que siempre hemos enseñado que usted no debe comprometer la palabra? la palabra no se compromete hermano a veces hay gente que quiere comprarnos nosotros no tenemos que comprarnos la palabra no se ve por eso a mí me es molesto cuando un pastor o un evangelista cobra o grupos de alabanza o porque va a haber va a haber sanidades viene viene un hombre o una mujer de Dios a orar por enfermo y cobra eso no es de Dios yo he estado por varias partes hermano llevando milagros del Señor haciendo sanidades rojitos y maravilla y nunca he cobrado un signo nunca porque no es de Dios hermano tristemente hay grupos de alabanza que dicen no cobramos pero quizá nos da cinco mil pesitos de ofrenda y amor o barteristas no cobramos pero los gastos y que dice la ofrenda y amor para mi familia como alguien dijo yo voy a conocer pero desde la que tengo de esta nación mexicana pero le voy a cobrar treinta y cinco mil pesos eso eso no es de Dios Jesús no cobramos los pilavos y ¿y qué qué se conforme? andistas cristianos hoy están poblados hoy vino y dice vuelve a su chave pero que haya cinco estrellas entonces no hay cinco estrellas aquí no más un tal entonces los artistas cristianos no vienen imagínense que por Cristo que le haría el Señor Jesús a esa gente vemos aquí entonces que él se comprometió y buscaba esos éxicos y buscaba una oportunidad para negárselo a espaldas del pueblo no creer que se vean puertas que era pero Dios hermano Dios no puede ser burlado a Dios no nos podemos engañar si con trabajo me engañan a mí no le imagínense a mi Dios santo verso 7 dice llegó el día diga llegó el día de los panes y llevadoras mía en el cual era necesario sacrificar el gobierno de la Pascua y Jesús se dio a Pedro y a Juan diciendo fíjese Jesús solamente abrió la palabra aquel hombre al país van a ver óigame bien esto ese hombre no sabía que Jesús los iba a mandar a su casa simplemente aquel hombre en su casa empezó a preparar una mesa sillas arregló su casa dice yo no sé por qué estoy arreglando mi casa pero el hombre con una mesa se va a poner sillas porque quizás puede haber una fiesta en mi casa él no sabía nada se da cuenta como Jesús entonces Jesús le dice a Pedro y le dice al otro discípulo en el verso en el 8 a Juan diciéndole y preparamos la Pascua para que la comamos prepare los panes si no va a tocar el hito en el verso 9 ellos le dijeron ¿dónde quieres que la preparemos? ahí está ¿dónde quieres que la preparemos? ¿en la casa de Juan? ¿en la casa de Pedro? ¿en la casa de Tenejuras? ¿o de quién? y entonces el Señor Jesús viene en el verso 11 10 él dijo he aquí mire aquí está lo que te digo para ayúdonos por el sexto Jesús le dijo he aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuerzo un hombre que lleva un cántaro de agua seguible hasta la casa donde entrará fíjate ¿cómo habla Jesús? tú viste en la ciudad vas a entrar entrando vas a entrar a un hombre con un cántaro de agua en la cabeza sigue que obediencia que es de los muchachos entonces dice en el verso 11 perdón el de ajá dice el 10 él dijo he aquí al entrar en la ciudad o saldrá del cuerpo un hombre que lleva un cántaro de agua seguible hasta la casa donde entra y decir al padre de familia de esa casa el maestro te dice mirá el maestro te dice ¿dónde está la poseña donde él le comió la pasta con mis discípulos él no sabía nada son para Dios como siempre enseñado para Dios no hay nada imposible iglesia por eso siempre hemos estado preparados y entonces dice el verso 12 entonces él os mostró un gran aposeto alto ¿ya qué? ¿ya dispuesto? ya lo habían preparado mirá ya estaba listo a veces a veces uno prepara la casa y de repente hay una familia como si se supiera que iba esta familia y este hombre ya había preparado con antelación con mucha anticipación preparó el aposeto y Jesús le dice bueno vayan vayan verlo ustedes van a ver hay una entrada de la ciudad a un hombre y a un cántaro cigano y donde entre dicen ¿dónde está el aposeto? mira que coincidencia divina gloria a Dios ¿dónde está el aposeto en el cual yo voy a voy a estar participando de la comida de la pascua con mis discípulos ¿dónde está? y entonces el dos le dice entonces él les mostró os mostraré os mostrará perdón un gran aposeto alto ya dispuesto para parar al fin miren versón 13 fueron jueces y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua Jesús se estaba ya desprimiendo de sus discípulos era su última vez que estaba yo acá con ellos porque iba a ser entregado por un caidor y ustedes ya saben que el cuna cayó que ya se había mentido y Jesús pudo discernir él no se lo fue pero pudo discernir que Judas se cayó que ya lo había traicionado antes de que lo descubriera a veces creemos que nos escondemos en la pero no podemos esconder de nuestro Dios te podrás esconder de la mujer por un rato pero de mi Dios no te escondo de ese mal amén y dice mi Biblia verso 12 entonces 13 fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua como se han revelado de antiguos Juan y Pedro al ver lo que Jesús les dijo se hizo una regla Jesús siempre se hace Jesús también puede ser la pasación ese Jesús que yo le estoy hablando a nuestro Señor nuestro Señor y Salvador una pasión también dijo vayan a tal lugar y ahí va a estar un pollino va a estar un culo en otras palabras un asma un asma dile que el maestro necesita el cuero en la casa y 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 le dieron al hombre, nos vamos a llevar porque el maestro lo necesita el hombre lo dijo, no, no, no es mío, no, el odio fue cuando el malo Dios habla Dios toca los corazones, amén amén, amén, lucha así que cuando Dios te hable todo este medita colchonero que tienes ahí dale un corte que te lo va a decir esas alas amén, lucha ¿por qué escondes? mando a uno abajo del colchono amén, lucha dice, fueron pues y hallaron como le habían dicho y prepararon la pascua, el resto de todos se dice que cuando, cuando en la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles llegó un momento que iba a poner la cena la pascua, se siente el maestro Jesús el que yo estoy hablando, a los que persigue mucho y a los que persiguen a los que tienen a Jesús dentro de su corazón nosotros los cristianos somos muy perseguidos no tenemos talento miren a mí aquí en la comunidad de 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 colgarme en su casa del pueblo toda la gente se amontonó niños, adultos, mujeres con machete espado simplemente porque yo llevaba la palabra no estamos tan lejos estamos en el municipio de San Martín me escupieron me echaron barajos me empujaban simplemente porque llevaba la palabra me cerrando el templo por tumbarlo aquí está mi hermana de allá vienes acá ahora con nosotros ¿por qué iglesia? porque no sé que odien a uno como persona odian al que está dentro de nosotros que es a Jesús y es Jesús el que nos da salvación es el Jesús que nos enseña a amar es el Jesús el que nos enseña a perdonar es el Jesús hermano que nos trae paz que nos trae amor que nos sana que nos bendice que nos prospera no hay nadie más sino solamente Jesús y dice el verso 15 y le dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca como él decía hacer esto porque después de que Jesús sabía que iba a aparecer Jesús sabía que era la cruz del Calvario a morir por ti y por mí él lo sabía por eso un día el viejo Señor que sea la cruz no la vi yo no quiero ir a la cruz yo no quiero ir a morir a la cruz ahí yo no quiero ir a morir a la cruz yo no quiero ir a morir a la cruz yo no quiero ir a morir a la cruz pero si esa es tu voluntad por amor a los de San Martín a los de Tapacata a los de Axtra a Tlapa y Litra por amor a Tomás Unchave por amor a los que nos ven por internet por amor a ellos si tú si tú quieres y es tu voluntad entonces no se va a permitir que me crucifiquen en la cruz aun que parezca era hijo de Dios hermano cuando los los blancos estuviesen los hubieran ahí golpeando él podría haber dicho Señor manda un alejón de ángel y manda toda esta gente lo pudo haber dicho era hijo de Dios él agonizando ya la cruz del Calvario lo pudo haber dicho Señor bájame que los ángeles trabajen para que Dios vea que tú eres grande y con él un solo pero él no se defiende diga que nos defiende por eso nosotros no nos defiende así es nos hacen nos hacen nos hacen y no nos defiende entonces dice el verso 15 y les digo cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que vayas antes que vaya a la cruz antes que me golpee antes de que yo muera a golpes deseado estar con ustedes 16 porque yo os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios hay uno de los discípulos en este siervo porque Jesús ya casi se estaba desviendo y entonces vemos ahí el malo verso 17 y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros por Dios digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios ve por eso hacemos hermano la santa cena por eso hacemos lo que se llama en original la eucaristía bebemos la santa de Cristo y comemos el cuerpo de Cristo y dice el verso el verso 18 porque yo digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros he dado hacer esto en memoria de mi por eso de repente hacemos la santa cena la eucaristía el pan ¿verdad? ¿por qué? porque el señor Jesús nos mandó a hacer esto cuantas veces sea necesario entonces dice la Biblia el verso 21 más que aquí la madre que me entrega está conmigo en la mesa y de Jesús usan a ver llevamos los hijos antes yo deseaba comer con ustedes ya estoy aquí es la última vez que voy a estar con ustedes cenando pero tristemente en otra palabra decía tristemente aquí está el que el que me va a entregar está conmigo a la mesa y empezó a la pregunta a preguntar ¿eres tú? ¿eres tú Pedro? ¿eres tú curas? ¿eres tú? ¿Vamos? y después también se preguntaban ¿quién va a ser el mayor ahora? ¿quién va a quedar al frente de nosotros? 22 a la verdad del hijo del hombre va seguro que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado fíjese ah imagínense cómo sale por supuesto cuando Jesús dijo aquí está yo en una ocasión termino con esto usted tiene un tremendo yo llegué súper enojado a esta iglesia por la primera vez y decía la pastora que estaba en ese tiempo aquí hay un hombre dice aquí hay un hombre que trae odio y decía yo no puedo empezar a acreditar hasta que esa persona pase y se arrepienta y era yo ¿no sabía que era yo? y decía si tú estás aquí y tienes mucho odio pásale oye ¿cómo es ser quien le dijo a él al que yo traía odio? nadie pero por ver a veces yo existía y tú me lo daste bajo mis marcas y tú me lo daste y decir no me ha pasado suficiente que tengo mucho odio pastor mucho odio y me acuerdo que le saqué las armas que traía aquí y traigo esto traigo esto porque me voy a bendar pastora pudo discernir así Jesús pudo discernir también a Judas aquí está la madre no está aquí en la escritura está en la escritura pero Jesús le dice con veinte monedas de plata de leyes con un beso de traiciona ¿por qué? porque en otra en otra sección dice que Judas le dijo a los soldados que iban hablando a Jesús le voy a dar un beso a Jesús al que no ve ese ese es Jesús y va Judas muy amoroso como a los dos de los que no vienen ya te amo pastor aunque me corras no me voy de esta iglesia lo quiero lo amo amo esta iglesia amo este ministerio y Jesús le dice y no tiene escuras y le mando un beso y Jesús le dice con un beso me entregas y ahí le vino condenación por eso a los dos de los que no vienen a los dos de los que no vienen padre padre él le dio tu palabra señor le compartido padre porque yo quiero señor que todos los que nos ven a través de este medio de este canal te conozcan a ti como el único y suficiente señor y salvador padre eres el único que puedes salvar padre eres el único que lo puede llevar al cielo no es por méritos no es por solamente obras es padre por aceptarte en nuestro corazón señor en el nombre de Jesús padre que nuestros televidentes acepten a Cristo en su corazón ahí señor y ellos puedan ver los milagros los poligios que tú tienes para cada uno de ellos señor en el nombre de Jesús yo oro señor bendigo a todos que nos ven ahora los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén yo les bendiga nos vemos la próxima semana que te piensa hasta el juego tu vida es de verdad que te piensa